Sí, bueno, los vecinos encuentran ahí en esas áreas comunes un espacio para compartir, o sea, ya que no lo pueden hacer en los apartamentos lo hacen en esas áreas, o sea, se conocen. Si hay alguna discrepancia, bueno qué caramba, o sea, nuestros hijos están ahí compartiendo o en la piscina o en una cancha. Entonces, fíjate que ese tipo de, ¿cómo tú llamas?, de modelo de áreas comunes que ya acompaña a la mayoría de los condominios está fomentando eso, pero igualmente el modelo de organización o de dirección de un condominio que está en manos de los propios vecinos es decir, la directiva de un condominio la integran los vecinos, hacen elecciones cada año entonces, ¿qué resulta? Hay que trabajar en equipo obligatoriamente Obligatoriamente. Si quiere estar solo, arrinconado y trancado, se equivocó hay que estar obligatoriamente en sociedad Gracias. 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 Gracias.